El día de hoy en la casa de los famosos Karime explota con la producción por lo que ha pasado el día de hoy y es que le mandaron dos tacones izquierdos menciona que el estilo está increíble y es muy especial muy colorido y que la verdad está tan padre pero que también no se pasen como dos tacones izquierdos sabe muy bien que tiene las patas chuecas menciona Karime pero que ahora le manden dos tacones izquierdos no incluso se los intenta poner para ver si puede caminar y menciona que no Mayito va a ver y se empieza a reír porque si le mandaron dos izquierdos y menciona Karime seguro que fue una broma de ustedes verdad porque como es posible que me manden dos del mismo y me decía no produ y Mario le dice pues mándaselo y diles directamente que se te pueden hacer el cambio así que Karime dice que sí porque están muy bonitos y la verdad no puede caminar y Mario pues sí es que está muy cabrón caminar con dos izquierdos así que bueno como puedes ver Karime se decepcionó bastante y los va a mandar de regreso pero fue bastante chistoso el momento como la ilusión de Karime se dio por vencida al darse cuenta que no iba a poder caminar con dos izquierdos y también si se dio cuenta es que no aunque tenga dos patas izquierdas no es como funciona así bueno realmente fue un momento chistoso para la cámara porque como te menciono Karime incluso pensó ponérselos así pero se dio cuenta que no podía caminar fácilmente así que es evidente que los va a estar regresando directamente para que se los cambie bueno mientras tanto ya sigue modelando lo demás de su vestuario y ropa que le han mandado y bueno de igual forma colores bastante bonitos coloridos y llamativos lo cual incluso a Brigitte le ha encantado sus estilos de Karime como sabes la ropa se la mandan directamente los diseñadores y por eso a veces repiten los outfits de una temporada a otra bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en el próximo video